A continuación, Noti Sabanas, Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Aquí comienza Noti Sabanas, la información veraz y oportuna. José Ospina Jaramillo, comerciante, fue asesinado en Tolú y su esposa, Delcy Suyi Garrocha, resultó herida en el mismo caso. En otro hecho, Leonardo Herrera Berrío, bicicletaero de oficio, fue asesinado también en Tolú. Médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Cincelejo, manifestó que Delcy Zúñiga, herida en adentado a Tolú, se encuentra estable. Norberto Atencia Flores, conocido como Pancho, fue asesinado en Albania, con regimiento de Betulia. Dos personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. En el departamento de Sucre, este fin de semana, cuatro personas fallecieron, producto de robo, suicidio y accidente de tránsito. Bienvenidos a las informaciones. José Ospina Jaramillo, comerciante, fue asesinado en Tolú. En el mismo hecho, su esposa, Delcy Zúñiga Rocha, resultó herida. En otro caso, Leonardo Herrera Berrío, bicicletaero de oficio, también fue asesinado en Tolú. Dos hechos sicariales se registraron el fin de semana en el municipio de Tolú. El más reciente ocurrió la tarde y el sábado en el barrio Betania de Ilse, municipio. Hasta ese lugar, donde se encontraba el comerciante José Robinson Ospina Jaramillo, de 48 años de edad, llegaron hombres, quienes sin mediar palabra procedieron a accionar un arma de fuego en por lo menos dos oportunidades. Los proyectiles impactaron en la humanidad del comerciante, hiriéndolo en el pecho y en el cuello. Lesiones que le quitaron la vida de manera inmediata. Es de anotar que en este caso, la compañera sentimental de la víctima, Delcy Zúñiga Rocha, resultó herida en una de sus piernas en uno de sus brazos, por lo que luego de ser atendida en un centro asistencial local, fue remitida hasta el Hospital Universitario de Cincelejo, donde permanece. Las autoridades investigan este caso. El otro hecho se registró la noche del viernes, al interior de la finca El Paraíso, cerca del barrio San Miguel, en Tolú. En ese lugar, fue asesinado Leonardo Enrique Herrera Berrío, de 35 años de edad. Hasta la finca, habrían llegado hombres en moto, quienes le propinaron a esta persona dos disparos con arma de fuego que le impactaron en el tórax y el abdomen. Lesiones que le quitaron la vida. Las autoridades adelantan las investigaciones que permitan esclarecer el crimen de estas dos personas en el municipio de Tolú. A propósito del tema de los esposos en Tolú, el médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo, manifestó que Delcy Zúñiga se encuentra estable. Luego del atentado en el que el comerciante José Ospina fue asesinado y su esposa, Delcy Zúñiga Rocha, herida, en el municipio de Tolú, la mujer fue trasladada de urgencias al Hospital Universitario de Cincelejo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hoy, el médico que lleva el procedimiento afirmó que la víctima, quien recibió dos impactos con arma de fuego, en este momento, pese al sangrado constante que presenta, se encuentra estable. Llegó a una hemoglobina menor de 5, pero como les dije ahorita, la paciente se encuentra estable, está bien orientada en sus tres esferas, en tiempo, región y espacio, lo que quiere decir que el cerebro de ella no ha sufrido nada. Solamente falta la parte del dupler de miembros inferiores para que el ortopedista y el vascular resuelvan el problema del miembro inferior. Este hecho ocurrió en medio de la celebración de las novenas que se llevan a cabo en Tolú, en honor a Santiago Apóstol, patrono del municipio. Hoy, se llevaron a cabo las exequias del comerciante, al que, infortunadamente, su esposa no pudo darle el último adiós. Norberto Atencia Flores, conocido como Pancho, fue asesinado en Albania con regimiento de Betulia. En el mismo caso, dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El asesinato de Norberto Rafael Atencia Flores se produjo el fin de semana en el corregimiento de Albania, zona rural de Betulia. Este hombre, quien en vida era conocido popularmente como Pancho, era matarife de oficio. Según algunas versiones, la noche del sábado, luego de departir con algunos amigos, él se dirigía a su vivienda en el barrio Los Cerezos de esa localidad y, algunos metros antes de llegar a su casa, fue interceptado por un hombre que, con escopeta en mano y sin mediar palabra, procedió a dispararle de manera indiscriminada. Tras el atentado, el victimario huyó del lugar y la víctima fue trasladada hasta la isla del municipio de Betulia, donde llegó sin signos vitales. Es de anotar que en este hecho sicarial, un joven de 22 años identificado como Giancarlos Jaraba Moreno y un menor de 15 años resultaron heridos por perdigones, el primero en el abdomen y el segundo en una de sus piernas. Las autoridades en el departamento de Sucre se encuentran adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Cuatro personas fallecieron en Sucre durante el pasado fin de semana, producto de robo, suicidio, además de accidentes. Como Jonathan Rodríguez Duperli, fue identificado a la persona que, al parecer, en medio de un asalto, fue asesinada de un impacto de bala. El hecho se registró en el sector del 5 en la salida que de Cincelejo comunica hacia San Puey. Algunas versiones señalan que el hecho se originó luego de que los delincuentes intentaran hurtarle la motocicleta en la que se movilizaba. Tras el incidente, Rodríguez Duperli fue trasladado en una patrulla de la policía hasta el Hospital Universitario de Cincelejo, donde, producto de las lesiones, lamentablemente falleció. Por otra parte, el cuerpo sin vida de Plutarco Calderón, fallado al interior de su vivienda en el barrio Los Ángeles, en Chocho. De este lamentable hecho, la familia dice desconocer las causas que habrían llevado a este adulto mayor a quitarse la vida ahorcándose. Esta persona, quien era pensionada de la caja agraria, fue encontrada suspendida de una viga, un cáñamo por un familiar, quien al ver que no salía en todo el día, salió a buscarlo. Por otra parte, este fin de semana falleció en la clínica Santa María Eber Vázquez Barrios, el hombre que el pasado 6 de julio resultó herido en medio de un hecho registrado en horas de la madrugada en el barrio Petaca. Ese día, Vázquez Barrios recibió un impacto de bala en el tórax, parecer en medio de un asalto. El caso aún continúa siendo investigado por las autoridades. En otros hechos, en la clínica María Reina de Cincelejo falleció el fin de semana Jeine Isabel Castro Veleño, de 33 años de edad. Esa mujer luchaba por su vida desde hace cuatro meses, tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de San Marcos. Durante el fin de semana, cuatro accidentes registrados en Cincelejo dejaron como saldo cinco personas heridas. Durante el fin de semana, los accidentes de tránsito estuvieron al orden del día. Este hecho en el que un hombre y una mujer, quienes fueron identificados como Joel Rodríguez Támara y Caroline Pájaro Támara, el que ambos resultaron heridos luego de sufrir un accidente de tránsito en la calle 7 de agosto en Cincelejo, ocurrió la noche del sábado. Según algunas versiones, Joel, que conducía la motocicleta y quien se encuentra en una unidad de cuidados intensivos de la clínica María Reina, se habría presuntamente pasado el semáforo en rojo, por lo que choca contra un taxi que cruzaba en ese momento por la intercepción. Es de anotar que, según algunas versiones, los ocupantes del vehículo de servicio público también resultaron lesionados. Al lugar, llegaron unidades de la policía quienes se encuentran adelantando las investigaciones del caso para determinar con veracidad las razones que causaron el accidente. Por otra parte, en un accidente de tránsito registrado en Cincelejo, dos personas identificadas como Yesid Bolaños y Davis Puerta Caldera resultaron heridos luego de que el primero presuntamente arrollara al segundo en una motocicleta. Tras el incidente, ambos fueron remitidos a un centro asistencial. En otros hechos, como Biliardo Antonio Escobar Navarro, fue identificado el joven que se encuentra recluido en un centro asistencial luego de que sufrieron una herida en la cabeza al chocar la moto que conducía. El hecho se registró en la troncal de Occidente, en inmediaciones al municipio de Corozal. El asesor de paz del Departamento de Sucre, Juan David Díaz, rechazó las amenazas contra los docentes, defensores de derechos humanos, líderes, además de las extorsiones que se vienen registrando en Guaranda. El asesor de paz y posconflicto para el Departamento de Sucre, Juan David Díaz, rechazó los últimos hechos que vienen registrándose en el país en el que están siendo amenazados los líderes sociales. Díaz también se refirió a las amenazas de una docente en Sucre, además del incidente registrado en el hospital de Guaranda en el que se paralizaron las obras por un mes y medio por la presunta extorsión de la que vendrían siendo objeto los contratistas de la obra por parte de grupos al margen de la ley. Es preocupante para nosotros, pues tenemos claro que son los líderes sociales los que se convierten en la voz de las comunidades, son los que manifiestan las situaciones que se presentan incluso en los lugares más apartados del país, los que defienden a la ciudadanía, son defensores de derechos humanos los líderes sociales, que los estén asesinando es una clara muestra de agresión para la ciudadanía porque pierden esta representación. Entonces, en este caso es una situación muy grave a la cual tenemos que prestar la atención desde todas las instituciones del país y la ciudadanía en general. Para mi concepto, los docentes son imprescindibles en nuestra sociedad, son los formadores, son los que enseñan, son los que nos educan, nosotros somos los que somos gracias a nuestros maestros y ellos merecen toda la protección que se requiera. Y es en ese sentido de que las autoridades competentes deben brindarle la protección inmediata cada vez que hay un atentado contra la ciudadanía o una amenaza contra la ciudadanía porque no es al docente, el docente es representante de la ciudadanía. Cuando la agresión se le hace a un docente, están agrediendo a la ciudadanía, en general al derecho de nuestros niños a educarse y también a estos docentes su derecho a educar. A raíz de todas estas situaciones, habló sobre la reunión del subcomité de protección que sesionará el día de mañana en el municipio de San Benito. Estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias en compañía de las demás autoridades para brindar la seguridad que se requiera, la protección que se requiera, protección integral para la ciudadanía, para estos defensores de derechos humanos, para estos docentes, para los líderes sociales. Y es por eso que precisamente debido a una denuncia de unos hechos que se han presentado en diferentes zonas del país, del departamento, sobre todo la región de La Mojana y la región del San Jorge, mañana vamos a realizar un subcomité de protección en la alcaldía de San Benito para mirar la situación que se está viviendo en la zona de La Mojana y en la zona del San Jorge. Juan David Díaz fue enfático en señalar que todas estas alertas serán tenidas en cuenta para investigarlas y de ser necesario brindar la protección a quienes lo requieran. Este jueves 19 de julio, prepárate para reír sin parar. En Reír es Cosa Seria, en su Relatoría Oral, presenta el Stanul Comedy Criollo, este jueves 19 de julio, en Saluma Campestre, desde las 7 pm. Humoristas invitados, Reynaldo Ruiz. Y había mujeres que les daba rabia que el abuelo mío le tirara piropo. Un día pasó una pelada bonita y dice el abuelo mío, a Dios mi amor eres el fruto prohibido de mi amor. Dice la muchacha, sí, pero este fruto no se lo cometo pájaro. Y el abuelo mío le dijo, será totumo. Y compa Eliva. El tipo saca la pistola, si va. Digo, corroncho, o me dan la plata o te huelo la cabeza. Digo, compa, tendrá que huélérmela porque yo plata no tengo. Reír es Cosa Seria. Reservas 304-374-6634 y 300-545-0641. No te lo pierdas. Produce MG Eventos. Lava Autos Super Wash Mix. Ahora con servicio de restaurante. Desayunos y almuerzos gourmet desde 5 mil pesos. Por las mañanas arma tu arepa de huevo y empanadas con carne o pollo. Servicio para eventos y más. Atendemos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Chacurí. Teléfono 276-4524. Lava Autos Super Wash Mix. Deja tu vehículo en las mejores manos. Recomendaciones preventivas ante la temporada de huracanes y vientos fuertes. Elabore con su familia un plan de emergencia. Revise techos, amarres y ventanas. Limpie canales. Reúnase con la comunidad e identifique objetos peligrosos. En caso de tormentas eléctricas, no se exponga. Reporte a las autoridades ambientales árboles de gran tamaño que representen una amenaza. Identifique a su familia. Llevarlas a un lugar seguro. Tenga a la mano un kit de primeros auxilios. Desconecte los servicios públicos durante la tormenta. Gas, agua, aparatos electrónicos. La prevención es tarea de todos. Un mensaje de la Secretaría de Gobierno. Gobernación de Sucre. Señor constructor, ingeniero, arquitecto, maestro de obra. Compre o alquile casetones en Icopor de calidad. Compre en Fabripor, que es la empresa líder en productos en Icopor. No arriesgue su obra. Compre en Fabripor, una empresa nueva en la zona. Fabripor te garantiza el mejor precio. En Fabripor, encuentre Cava Estapa Azul, la más fina del mercado. Fabripor, kilómetro 1, vía Cerete Cienega de Oro, Córdoba. Del 15 de julio al 15 de agosto, disfruta del superaniversario ACE, superconstructor con maderas, con precios de locura, rifas, concursos y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Celebra con nosotros más de 80 años de tradición. Tribu Sportcraft, empresa colombiana impulsadora de productos artesanales y orgánicos de la región Caribe. Mochilas, bolsos, monederos, accesorios, artículos del hogar. Tribu Sportcraft. Gran centro del parque, segundo piso, local F2. Centro de cirugía plástica y estética. Doctor Roger Ruiz Moreno, médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Cirugía plástica y endoscopia. Doctora Soraya Ramírez, tratamientos para cicatrices, reductores, celulitis, botox, postoperatorio, suero de vitamina C. Centro de cirugía plástica y estética. Asadero y llanera, pico loco, lomo de cerdo, asados, sopas, pechuga, mondongo, zancocho de gallina los fines de semana, comidas rápidas, almuerzos ejecutivos. Estamos ubicados, diagonal a la Plaza Majahual, calle 28, número 16A09. Servicio a domicilio, 274-3297. Asadero y llanera, pico loco, mi sabor no tiene competencia. En Pisos Alfa, gran festival cerámico de liquidación. Desde el 21 hasta el 31 de julio, todo a los mejores precios. En Pisos Alfa, encuentras pinturas, porcelanatos, gramas, griferías, alfombras, maderas, productos para el mantenimiento, sanitarios, línea institucional y mucho más. Pisos Alfa, Avenida Ocala, en Cincelejo. ¿Tienes hijos entre 1 y 2 años? Te invitamos a que les des la oportunidad de tener un inicio a la educación en nuestro centro educativo. Centro Educativo Mundo de Genios, preescolar y primaria. Contamos con el personal idóneo para que sea una exitosa experiencia. Matrículas abiertas, inicio 11 de julio, solo 10 cupos. Centro Educativo Mundo de Genios. El éxito de tu futuro comienza aquí. Academia de Belleza Sandra y Bioestética Centro de Enseñanza. Programas técnicos dirigidos por especialistas docentes y con contenidos académicos que apuntan a un verdadero desarrollo laboral. Por pocos días, solo para programas administrativos y cosmetología, reclama bono de 100 mil pesos mensuales. Academia de Belleza Sandra y Bioestética Centro de Enseñanza. Mayor información en www.gruposandra.com Ahora en Ortoestética, todos los tratamientos en cualquiera de las especialidades de la odontología con excelentes planes de financiación hasta de 72 meses. Llámanos ya 276-8647 o 300-311-6862 en Cincelejo, calle 7 de Agosto y en Corozal, detrás de la Iglesia Central. Ortoestética, especialistas al cuidado de tu sonrisa. Un año atrás, no podíamos hablar inglés, pero escúchame ahora. Tenemos todo lo que nos capacita. En la escuela segura y cómoda, en la labor de computadora, excelentes estudiantes y excelentes profesores. Bachiller sucreño, la mejor inversión para el 2018 es nuestro curso de inglés intensivo. Inscríbete ya. Para cursos nocturnos, pregunta por nuestra promoción. Con Creaceros, líder en tecnología del acero, barras corrugadas, láminas metal deck, acero figurado, sismo resistente, placas postensadas, láminas galvanizadas, alambre negro, mallas electrosoldadas, perfiles estructurales. En Con Creaceros, la calidad es el fundamento básico del proceso. Nuestro producto terminado llega a su obra cumpliendo los máximos estándares de calidad. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Con Creaceros, líder en tecnología del acero. Adesa te invita a cuidar el agua potable y consumirla responsablemente. Reporta las fugas, desperdicios y fraudes a la línea de servicio 116. Lava tu auto o motocicleta solo en lugares autorizados. O usa un balde en lugar de manguera. Porque un mundo mejor sí es posible. Adesa. Fluye el desarrollo. Vigilado por Superservicios. Clínica Especializada La Concepción. Contamos con urgencia 24 horas. Unidad de cuidados intensivos neonatal, pediátrico y adulto. Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico. Integrado por laboratorio 24 horas. Unidad transfusional. Imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón al servicio de su salud. Óptica Germana. Exámenes de la vista. Suministro de lentes y monturas. Lentes de contacto. Equipos optométricos de última generación. Atendemos a todas las EPS presentando su cédula. Separe su cita a los teléfonos 281-0104-281-2393. Estamos en el gran centro del parque Local 8 y en La Ford. Frente al restaurante La Casona, óptica germana, para ver bien. Centro de fisioterapia, rehabilitar. Doctora Marta Cantillo, con 17 años, al servicio de la comunidad. Fisioterapia, terapia respiratoria, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, neurología, nutrición y dietética, educación especial, consulta especializada, fisiatría, neuropediatría, ortopedia infantil, neurología pediátrica, pediatría, neurología, ortopedia y o traumatología, medicina interna, sede campestre, equinoterapia, acuaterapia, musicoterapia, lúdica, deporte y recreación, danza integrada, centro de fisioterapia rehabilitar. Una atención a la vanguardia. Super materiales, materiales para construcción, la super ferretería, donde te sientes como en casa. Aquí encuentras amplia variedad de materiales ferreteros de la más alta calidad. Tenemos el pegante Super Plus Cerámica y Super Plus Porcelanato. Una gran gama de modelos en griferías, muebles para baño y cocina, espejos, maderas, PVC, cemento, cerámicas para fachadas, pisos y todo tipo de ambientes, casas u oficinas. Pregunta por nuestra línea de crédito. Somos representantes de las mejores marcas. Super materiales, el único lugar donde la calidad no te cuesta más. CDA del Caribe, el CDA de nuestra gente. Centro de Diagnóstico Automotor, revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos. Por eso, certifíquese con los mejores, amplias y cómodas instalaciones. CDA del Caribe, el CDA de nuestra gente. Carretera Troncal, frente a la estación de servicios de El Peltor, Coroma. Continuamos con más informaciones. Tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la troncal de Occidente en la salida a Corozal. Tres personas, entre ellos una mujer, resultaron heridos en medio de este accidente. Ocurrido la mañana de este lunes, en el que se vieron involucrados un campero de placas QFD-677 y una camioneta de placas YHV-292. Según pudimos establecer, el conductor del campero, identificado como Álvaro Guevara, habría intentado cruzar hacia el carril derecho, al parecer, rumbo hacia la EDS que se encuentra en la zona. De manera imprudente, el conductor habría invadido el carril derecho, sin percatarse que la otra camioneta en la que iba una mujer identificada como Dorca Valderrama y un familiar venían sobre la vía, chocando contra ellos. El campero fue impactado por la camioneta por la parte izquierda, yendo a parar este último a un poste que también resultó averiado, al punto de quebrar la base. Los heridos fueron trasladados a la clínica María Reina de Cincelejo, donde permanecían, mientras que la policía de tránsito se apersonó del caso. 247 cámaras de seguridad vigilan a los cincelejanos desde el pasado fin de semana. Con la presencia del viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinosa, el gobernador de Sucredga Martínez Romero y el alcalde de Cincelejo Jacobo Guesep, el fin de semana se inauguró oficialmente el centro de monitoreo en la ciudad de Cincelejo. Este proyecto, que hoy se hace una realidad, cuenta con 247 cámaras de seguridad, 153 puntos nuevos y 94 ya existentes conforman este grupo, en la que se pretende monitorear a la ciudad. Debemos agradecer al gobierno nacional, a nuestro ministerio del interior, que apoyó este importante proyecto liderado por la secretaria general, por nuestro viceministro, a nuestro gobernador, a nuestro secretario del interior, que generó todos los espacios, las condiciones administrativas para que este proyecto se diera. Hoy estamos inaugurando 153 puntos de cámaras de seguridad para una cobertura total de cámaras para Cincelejo. Adicionalmente, tenemos las ventajas de poder integrar ese sistema anterior que encontramos prácticamente fuera de funcionamiento. Hoy lo tenemos en óptimas condiciones y vamos a integrarlo para un total de 248 cámaras de seguridad. Un instrumento apropiado para que nuestra fuerza pública pueda actuar de manera más oportuna, para que podamos luchar contra la prevención del delito y, además, podamos tener acervos probatorios en la medida en que actos delictivos se presenten para poder tener información y dar con la captura de delincuentes. Hoy le damos esa buena noticia a Cincelejo. Además, es un paso más que damos colocando al servicio de la Ciudad de la Tecnología. Queremos que Cincelejo siga cabalgando sobre una ciudad inteligente. Son 71 kilómetros de fibra óptica instalada. Vamos a seguir trabajando para poder integrar también las cámaras de seguridad privadas en este sistema de vigilancia. Un centro de monitoreo de los más modernos y más completos del país. También estamos colocando en funcionamiento para efecto de que esta vigilancia sea oportuna y sea permanente. Según el informe entregado por las autoridades, ya las cámaras empezaron a cumplir su función al lugar de prevenir un asesinato que se pretendía cometer, por los cuales se capturaron dos presuntos homicidas. Dos instituciones educativas de la zona rural de Galeras y de Corozal fueron víctimas de los ladrones durante el pasado fin de semana. Dos salas de informática ubicadas en las instituciones educativas de los corregimientos de Surban y Galeras y Chapineros en Corozal fueron blancos de los delincuentes durante este fin de semana. En la primera, los ladrones, luego de forzar la reja de protección, ingresaron y se llevaron un televisor de 42 pulgadas, varios computadores portátiles y otros elementos del kiosco Vive Digital. El monto de este robo estaría estimado en aproximadamente 15 millones de pesos. Este es el segundo caso que se registra en menos de 15 días en una sala de informática en zona rural del municipio de Galeras. El kiosco Vive Digital de la Institución Educativa del Corregimiento de Baralla fue blanco de los delincuentes la semana anterior. Por otra parte, un caso similar se registró en el kiosco Vive Digital del Colegio del Corregimiento de Chapinero en Corozal. De ese lugar, los delincuentes se llevaron un televisor de 32 pulgadas, seis computadores y un video BIM. Estos dos casos son investigados por las autoridades de policía en los dos municipios. Presentamos enseguida un resumen de capturas por parte de la Policía Nacional. Ellos son José Arteaga Martínez y Jonathan Baleta, quienes fueron capturados en el barrio Las Américas de Cincelejo, luego de que presuntamente sustrajeran de una vivienda un computador portátil, un monitor, un celular y otros electrodomésticos, avaluados en más de tres millones de pesos. Al ser sorprendidos por la policía, a estos jóvenes les hallaron en su poder además un arma de fogueo. Los dos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de hurto. En Tolú, la policía capturó a Boris Ricardo Osorio, a quien le hallaron en su poder varios gramos de marihuana. Y finalmente, en Corozal, fue capturado César Tulio Salgado Gamboa, a quien las autoridades le encontraron en su poder una moto que había sido reportada como hurtada en 2008. Ese hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación. Interaseo S.A.E.S.P. les informa que además de los servicios prestados a la comunidad, como recolección, transporte, disposición final y tratamiento de residuos sólidos, también cuenta con servicios especiales como recolección de boda, de inservibles y escombros. Este es un mensaje de Interaseo S.A.E.S.P. Eurocarnes del Caribe, el supermercado que le brinda todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes seleccionados en carnes rojas. Aproveche los miércoles verdes con el 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, 10% de descuento en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe, siempre brindándote lo mejor. En S.A.E.S. Superconstructor con maderas, estamos de aniversario. Aprovecha tu cupo aprobado Brilla, del 23 al 28 de julio, en la Superferia Brilla. Materiales para la construcción y artículos para el hogar, con precios de aniversario. Embellece tu hogar, ahorrando dinero. Estamos en la carrera 25, número 25269, Avenida Ocala. Los esperamos. Cultura ciudadana es caminar por la cebra, así protegemos nuestra vida. Respetar la fila para subir al bus, seguir las señales de tránsito, darle prioridad al peatón, no obstaculizar el espacio público. Cultura ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece. Yo cuido sin celejo. Campaña del Metro Sabana. Transformamos ciudad. Restaurante Bar Rancho Grande, lo ofrece espectaculares platos. Lengua Viperina, el No Me Joda, el culo corroncho y ahora el abuelito del No Me Joda, el tío del No Me Joda y la mamita del No Me Joda. Restaurante Bar Rancho Grande, carretera troncal, salida corozal, al lado del club sin celejo. Restaurante Bar Rancho Grande. En deportes, Yesic Salazar, lanzador sin celejano, le entregó a Colombia en béisbol el segundo triunfo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ante México. Dos entradas y dos tercios trabajó el lanzador sin celejano Yesic Salazar en plan de relevo para acreditarse el triunfo ante México, partido que la selección Colombia jugó en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nueve carreras contra una fue el marcador y de paso fue además el segundo triunfo para la novena colombiana. Yesic Salazar reemplazó en el montículo a Ronald Ramírez, quien fue el abridor y estuvo trabajando durante tres episodios y un tercio. Colombia llegó a su segundo encuentro ganado y esta noche enfrenta a Panamá en su tercera salida. Cuba perdió anoche ante Puerto Rico ocho carreras contra una y los boricuas se quedaron solitarios en el primer lugar del béisbol de los Juegos Centroamericanos. Se espera a partir de ahora que Colombia continúe triunfando y llegue a conseguir la medalla de oro el próximo domingo cuando enfrente a Cuba. El barrio La Independencia de Cincelejo celebró la fiesta del 20 de julio con actividades lúdicos recreativas. En el barrio La Independencia de Cincelejo este 20 y 21 de julio sus habitantes celebraron la fiesta patria. Con un campeonato de banquita, diferentes competencias entre los vecinos del sector, niños, jóvenes y adultos tuvieron un rato de esparcimiento. Con estas actividades lúdicos recreativas, los vecinos de La Independencia, año a año, buscan que esa importante fecha a la que le deben el nombre del barrio pueda ser siempre motivo de celebración. La Policía Nacional recuperó seis motocicletas que habían sido hurtadas. En diferentes operativos liderados por la policía en el departamento contra el hurto de motocicletas, esos han dado buenos resultados. El fin de semana fue reportada por las autoridades la recuperación de varios de esos vehículos, entre estos una moto AXI en la cual habría sido hurtada en la vereda Policarpa el sábado anterior. Esta misma fue devuelta a su dueña. Asimismo, en la vía Corozal El Mamón fue recuperada una moto que luego de ser hurtada fue dejada abandonada por los delincuentes en una zona desmontada. Asimismo, en el barrio Alto desde El Rosario y el barrio Libertad de Cincelejo, otras dos motos fueron recuperadas y devueltas a sus dueños. Las autoridades aseguraron que los operativos en contra del hurto de motocicletas continuarán llevándose a cabo en todo el departamento. Por hoy no es más, llegamos al final de las informaciones. Felicidades para todos. Felicidades para todos.